The Willow Domestic Violence Center ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica y tráfico de seres humanos en los condados de Douglas, Franklin y Jefferson. El abuso puede ser físico, psicológico, emocional, financiero, o puede implicar la separación de la persona matrada de la familia, los amigos y los niños. The Willow ofrece refugio de 30 días para los sobrevivientes y sus hijos. The Willow también ofrece ayuda para obtener acceso a servicios adicionales de la comunidad como transporte, servicios judiciales y empleo. El tráfico de seres humanos es el uso de la fuerza para acoher a alguien a promocionar sexo o trabajo. The Willow ofrece todos los servicios a los sobrevivientes de tráfico de seres humanos. The Willow es gratis y no necesita documentación. El refugio y los servicios de The Willow Domestic Violence Center están disponibles para hombres, mujeres y a todas las identidades de género. The Willow tiene trabajadores que hablan español y pueden proporcionar documentación en español.